Al conmemorar los 181 años de parroquialización de Palmira, se realizó el desfile cívico y la sesión solemne conmemorativa. Por las principales calles de la parroquia Palmira se realizó el desfile cívico estudiantil, donde participaron instituciones públicas, privadas y comunidades, llegando hasta el edificio parroquial. Que nos están cumpliendo los 181 años del aniversario de nuestra querida parroquia Palmira. Muchísimas gracias por la venida. Seguidamente se cumplió con el acto solemne que fue la sesión conmemorativa, en donde se realizó la incorporación de líderes comunitarios. Miguel Marcatoma, presidente del gobierno parroquial, mencionó sobre las obras y proyectos ejecutados en este año y fue el momento de rendir cuentas al pueblo palmireño. Muchas gracias primero a Dios y luego a la ciudadanía que hoy está presente. Efectivamente las actividades que nosotros hemos realizado obedece a las mismas demandas de la ciudadanía, enfocados dentro de la competencia correspondiente y desde ahí nosotros hemos trabajado posiblemente con recursos limitados, con competencias limitadas, pero sin embargo con esa gran fuerza, con ese amor a nuestra ciudadanía, lo hemos hecho la realidad y por ello la gente hoy aquí presente con ese reconocimiento, con esa gratitud y que nos compromete más todavía para seguir trabajando. Si es que en algo nosotros en este año habíamos quedado, pues en el siguiente año dar el todo por el todo, porque también es el cierre del periodo para nosotros y pedir a Dios a que todo salga de la mejor forma. Agradeció a dirigentes de las comunidades y organizaciones sociales, pues son quienes encaminan los trabajos en las comunidades. Efectivamente sin la organización social, sin los representantes, sin los dirigentes, no tendría el sentido de la existencia de la organización administrativa o la institución pública. A aquellas personas, a aquellas organizaciones sociales lo debemos nosotros y por ello vamos a seguir trabajando con ellos, acorde a las competencias, acorde a las planificaciones que cada una de las instituciones los presenten, nosotros estaremos trabajando a la medida de las posibilidades legales y a la medida de las posibilidades técnicas y planificaciones que nosotros conllevamos. Por lo tanto, el compromiso para con nuestro pueblo de seguir trabajando todavía con más fuerza y espíritu guerrero, como siempre los palmireños lo hacemos. Dio a conocer los trabajos realizados en el periodo 2017 entre los ministerios de gobierno y la prefectura de Chimborazo. Los resultados están ahí. Nosotros dentro de los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, habíamos hecho realidad un sueño para los palmireños, la construcción de un estadio que tiene con todo lo que tiene que tener un estadio, los camerinos, las duchas, los graderíos y el césped en todo lo que tiene que ver para el campo deportivo. Eso lo realizamos en esta administración y también lo hemos realizado a través de una articulación, a través del gobierno provincial, lo que es la construcción de la planta de lácteos. También en este mismo gobierno se han realizado dentro de la articulación las instalaciones del MAGAF acá en el territorio de Palmira. Se ha realizado una obra importantísima para el territorio y un referente en la provincia de Chimborazo, lo que tiene que ver la unidad del Milenio 27 de Febrero. Estas solamente son las actividades más posiblemente visibles, pero de ahí sin número de actividades que se han dado en cada uno de los territorios. ¡Gracias!